Lo bailamos ahorita en San Juan Amado La familia Fernández Con cariño grande La familia Catucuago Lo bailamos ahorita en San Juan Amado 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 Si es que en esta vida yo te fallo En el cielo todo se perdona Si es que en esta vida yo te fallo En el cielo todo se perdona Si te sigo pronto Si es que en esta vida yo te fallo Si es que en esta vida yo te fallo Si es que en esta vida yo te fallo Donde vamos a verte, dice Oiga algo así, oí Dice Sentime hasta el amor Sinceridad en vivo Para el Ecuador, dice Mi palomita, porque lloras tanto Mi palomita, porque lloras tanto Si acaso dije que te volvieras dejando tu nido Si acaso dije que te volvieras dejando tu nido Tú no tuviste más de la esperanza Tú no tuviste más de la esperanza Para que deje, 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 deje... Como lo bailamos sabroso, la parejita más alegre Donde se encuentra Luchito Fernández Bailando sabroso Mi palomita, ¿por qué lloras tanto? Mi palomita, ¿por qué lloras tanto? Y acaso dije que te volvieras dejando tu nido Acaso dije que te volvieras dejando tu nido Tú no tuviste para bien comprenderme Tú no tuviste para bien comprenderme Acaso dije que te volvieras dejando tu nido Acaso dije que te volvieras dejando tu nido Oye, ¿quién se sabe esta canción? A ver, los cerveceros ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? Si piden dos cervezas Yo pido cuatro más Haz para eso, amigo ¡Se juega, se juega! ¡Ahora! ¡Ahora maestro! ¡Vaya, se juega! ¡Hey! ¡Eso! ¿Cómo lo bailamos la gente wondo? ¡Eso! ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? Si pides dos cervezas, yo pido cuatro más Si pides seis cervezas, una cama para mí ¿Quién toma más que? ¡Viejo Javi! ¡Parece a los cerveceros! ¡Eh, eh, 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 eso! ¡Vamino y Juan, gobernante! ¡Venos de casa! ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? Si pides dos cervezas, yo pido cuatro más Si pides tres cervezas, una cama para mí Si se baila cerveceros ¡Cerveceros! ¡No, no! Esa es la ley de un corazón De trago en trago en Argentina Nadie sabe por qué en todos vos Eres lindos que yo tengo Esa es la ley de un corazón De trago en trago en Argentina Nadie sabe por qué en todos vos Eres lindos que yo tengo Esa es la ley de un corazón Esa es la ley de un corazón De trago en trago en las casinas Nadie sabe por qué en todos vos Eres lindos que yo tengo Allá para toda la gente bonita Que nos sigan a redes sociales Aquí estamos sin seriedad Los del barrio es vivo Y que vivan los padrinos Eso Onde está la gallana más alegre Eso, los padrinos Los dueños de casa Allá con Jefferson Y Evelyn que en tu juego Dicen Bueno, bailamos bonito Para todo en Ecuador San Juan Loma lo vive Otra vez Y a con Javi en vivo Paramos, 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 paramos Oiga Yo le vi, yo le vi que montón Yo le vi, yo le vi que montón De tanto, otra por río De esto, yo no es como en el diario Pedirla que Mi destino es llorar Oye esto, yo no es como en el radio Pedirla que Mi destino es sufrir El horóscopo El horóscopo El horóscopo de viejo Javi De seguir con humildad de siempre Haciendo éxito Para toda la gente bonita Para todo el Ecuador Eso La familia Catucuevos, Hernández De esto, yo no es como en el diario Me dice que Mi destino es sufrir Me dice que mi destino es sufrir Oye esto, yo no es como en el radio Me dice que mi destino es llorar Esa guatecita, esa guatecita La gente más alegre Es la verdad lo que dice Que por amor estoy sufriendo Es la verdad lo que dice Que por amor yo llorando estoy sufriendo Es la verdad lo que dice Que por amor yo sufriendo estoy Es la verdad lo que dice Que por amor yo llorando estoy Es la verdad lo que dice Que por amor yo sufriendo estoy Es la verdad lo que dice Que por amor yo llorando estoy Allá para los que nos siguen En las redes sociales En el Facebook Para los que nos quieren seguir Estamos como sinceridad Nos del barrio En el Facebook Los que nos quieren seguir En las redes sociales Dios les pague Dios les pague por los likes Por los comentarios Y a los que nos desean el mal también Dios les pague Y a la vida A nadie les queremos bien Para toda la gente bonita En lo más gorda ¿Dónde está la gente en lo más gorda? Levántame la mano Oye Yo quiero que me levanten la mano Todos los panas de Jefferson ¿Dónde están los panas de Jefferson? Levántame la mano Arriba, arriba, arriba Ahora bien Para Marcelo Para Marcelo ¿Dónde está Marcelo? Marcelo Levántame la mano Para Henry ¿Dónde está Henry? Eso Ahora sí viene Viene Sachiche Vamos Ahora maestro Pinta Vallarta ¡Eso! ¡Ole se muestra Jaibito! ¡El pan de Jefferson! ¡Lo bailamos sabroso! Para Luis Hernández Con cariño grande ¡Eso! ¡Ole se muestra Romel! Con cariño grande Esta vida que yo llevo Ya es más vida Esta vida que yo llevo Ya es más vida Sumergido en la bebida Lloro por quererte tanto Sumergido en la bebida Lloro por romperla tanto Lloro por quererte tanto ¿Cómo lo bailamos solito? Sinceridad vivo ¡Para Ecuador! ¡Jumpa! 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 Esta vida que yo llevo Ya es más vida Esta vida que yo llevo Ya es más vida Sumergido en la bebida Lloro por quererte tanto Lloro por quererte tanto Tu perdido en la bebida Lloro por quererte tanto Lloro por quererte tanto ¡Zero, lor, lor! ¡Jumpa! ¡Jumpa! Un sentimiento Se baila sabroso Levántame la mano La parejita más alegre Solo los más alegres ¡Eso! ¿Dónde está la gallana de los padrinos, así se baila sabroso, donde se encuentra la gachana de Jefferson, donde, donde, donde se encuentra la gachana de Jefferson, la gachana de Evelyn, que es tu juego, donde, donde se encuentra familiares de Evelyn, hoy no ha venido, aquí estamos, sentimiento al amor, otra vez, y que suene ese bajo bacano, Edison Swift, como suene ese bajo, bien sabroso, desde el 970 poniéndote en su hito, para San Juan Loma, donde se encuentra la gachana de la gachana de Jefferson. ¡Vamos a bailar Odise! ¡Vamos a bailar Odise! ¡Vamos a bailar Odise! ¡Vamos a bailar Odise! Y que suene hacia abajo, mijo Ey, ey, eso Llorarán, sobre mi tumba, llorarán Trabarán, la boterán, sobre mi tumba, botarán Subirán, llorarán, sobre mi tumba, llorarán Trabarán, la boterán, sobre mi tumba, botarán Yo le peguen, yo le peguen Es ya para todos mis amigos Yo le peguen Seguimos en la ruta Sigue la ola, sigue el sol Sinceridad, en el cuello Sigue la ola, sigue el sabor Sinceridad, en el cuello Jujá, para bailar Jujá, para gozar Jujá, para bailar Jujá, para gozar Los del barrio Orquesta Para vos, mi amor Vica, bailarón Así es que se hace, éxito San Juan Loma lo vive ¿Cómo lo bailamos solito? Sabroso Para mis grandes amigos San Juan Loma Mañana cuando me vayas Pasado cuando me ausente Cuidado que andes sufriendo Cuidado que andes llorando Cuidado que andes llorando Dijiste que me querías Dijiste que andaba la mano Y ahora me sales diciendo Que mi amor no te merece Que mi amor no te merece Oye mi amor Mañana cuando me vayas Será demasiado tarde Porque ya estaré con la otra Con la otra radio Y que suene ese matador No, no, no ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo bailamos? Ebelín Ebelín Que a tu juego lo gozamos Mañana cuando me vayas Pasado cuando me infreces Cuidado que andes sufriendo Cuidado que andes llorando Dijiste que andes llorando Mañana cuando me vayas Pasado cuando me ausente Cuidado que andes sufriendo Cuidado que andes llorando Dijiste que me querías Dijiste que andaba la mano Y ahora me sales diciendo Que mi amor no te merece Que mi amor no te merece Yo le pague señora Ebelín Yo le pague, yo le pague Piedras del río quisiera ser Para olvidarme de tu mujer Piedras del río quisiera ser Para olvidarme de tu mujer Piedras del río quisiera ser Para olvidarme de tu mujer Piedras del río quisiera ser Para olvidarme de tu mujer Los que nos siguen a las redes sociales La gente bonita de Sinceridad, José Barrio Muchas gracias No hay como comentar Estoy ocupado Allá para Choyito, Harry Pienas de Río, quisiera ser Para olvidarme de tu mujer Pienas de Río, quisiera ser Para olvidarme de tu mujer Pienas de Río, quisiera ser Para olvidarme de tu querer Pienas de Río, quisiera ser Para olvidarme de tu mujer Pienas de Río, quisiera ser Para olvidarme de tu mujer Pienas de Río, quisiera ser Por acá estamos entregando Papelito palmaño, 10 centavitos Para toda la gente bonita Oye Quiero escuchar esta canción Yo quiero ver la gente Que chatea solo por Facebook El sábado tenía bonas a Juan Loma Se van a los bailes Para ti Con cariño grande Con cariño grande Para la gente bonita En San Juan Loma Así se baila Así se goza Con viejo Javi Vivo, vivo, vivo Para vos, para vos, para vos Para vos, que amor Y quién más va a hacer Vivo, viejo Javi La gente que se ha arrepentido De haberse casado El sábado El sábado entré a la iglesia Me vengo a darme con Dios Pero fue grande mi sorpresa Mi novio se casaba Y el padre bendice la boda Y yo me pongo a llorar Me vio salir feliz con él Espero que dure su dicha Oye mi amor Ojalá te dure Ojalá te dure Lo que me hiciste El tiempo pasará De mí te acordarás Que fácil es decir La realidad que viví El tiempo pasará De mí te acordarás Que fácil es decir La realidad que viví Otra vez Otra vez Sin caridad no es el barrio Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo Como no bailamos La gente más célebre ¡Eso! Y que vivan los señores padrinos ¡Oyelo, oye! El sábado entré alegre Para encontrarme con Dios Pero fue grande mi sorpresa Mi novio se casaba Y el padre bendice la boda Y yo me pongo a llorar Me vio salir feliz con él Espero que dure su dicha ¡Oyelo, oye! ¡Oye! 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 El tiempo pasará De mí te acordarás Qué fácil es decir, la realidad que viví El tiempo pasará, de mí te acordarás Qué fácil es decir, la realidad que viví Ahora sí nos vamos con lo bueno, mijo Oye, yo quiero ver dónde están los caballeros Que chatean solo por WhatsApp Los que chatean por Facebook Los que chatean solo por correo electrónico ¿Dónde, dónde? Levántame los celulares arriba Porque eso es un exitazo Desinterinaros el barrio ¿Otra vez? ¿Cómo lo mostramos, dice? Siga, siga, sigue bailando Siga, siga ¿Y cómo lo bailamos? ¡Y que vivan los padritos! ¡Je, je, 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 je! ¡Eso! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¿Por qué quieres saber mi número telefónico? ¿Para qué quieres saber mi correo electrónico? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieras conmigo? ¡No vengas a mí con tu amor cibernético! ¿Qué es lo que quieres saber mi correo electrónico? ¿Qué es lo que quieres saber mi correo electrónico? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres conmigo? ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je... Conto amor cibernético! ¡Ay, amor! ¡Abróz, amor! ¡Abróz, amor! ¡Abróz, amor! Porque quieres saber mi número telefónico Para que quieras saber mi correo electrónico Que es lo que quieres tú, que es lo que quieres conmigo No vengas a mí, contamos yo el médico Pero que diciéndome dos a mí, tu número telefónico Pero que diciéndome dos a mí, tu correo electrónico Pero que quieres tú, que es lo que quieres conmigo No vengas a mí, contamos yo el médico Jugadores, chateadores, mentiros en corazón Jugadora, mentirosa, jugadora, tensionera Jugadora, mentirosa, usurpadora Jugadora, mentirosa, jugadora, pensionera Jugadora, jugadora, usurpadora Jugadora, mentirosa, jugadora, usurpadora Jugadora, usurpadora La familia Córdoba Con cariño grande Yo para mi gran amigo La familia Córdoba Eso, con cariño grande Hola Hola, hola Dos Hola, hola Un poquito Suba, suba Un, dos, tres, seis Oye, hasta que llegó mi animador Por Dios Aquí estaba solito De cara Suba, suba un poquito Un poquito Lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo bajo Eso Muchas gracias Buenas noches Disculparán No me gusta ser metido Pero Por mi ahijado Vamos a animar esta noche De quienes habla Luis Fernández Así que Con los grandes amigos de sinceridad Dios mío Esta noche Vamos a bailar bonito Sabroso Pone sano padrino La mano arriba Por favor Y yo quiero ver Dónde están Dónde están Los taitas De la bautizada Arriba esa mano Ay Ay, ay, ay Yo quiero Que le regalen Un verde aplauso Para la cocinera Qué rica colada Dios mío Se ha pasado un poquito La sal Pero estuvo sabrosa Sabrosa Señoras y señores Buenas noches Sinceridad A que estamos con ustedes Dice maestro Para todo en Ecuador Dónde están las florcitas De Azucena Dónde están las muchachitas Hermosas Dicen que el trago Hace daño Pero más daño Me hizo tu engaño Sufre Eso baila Baila No resucena También va a sufrir No resucena También va a llorar Sabes que te quiero Contadíte la hermana Sabes que te adoro Contadíte la hermana Enamorado estoy Locamente de ti Enamorado estoy Locamente de ti Y verás que pronto Tú me amaras a mí Y verás que pronto Tú me amaras a mí Enamorado estoy Locamente de ti Enamorado estoy Locamente de ti Y verás que pronto Tú me amaras a mí Y verás que pronto Tú me amaras a mí Déjala, déjala, déjala Déjala, déjala, déjala Que ya solita pronto volverá Que ya solita pronto volverá